¡Suscríbete al canal! 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 ¡Volv! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Salv! ¡Salv! ¡Eh! ¡¿Qué tal? ¡Bien! 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 ¡glich! ¡Gracias! 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 ¡Hau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Vaporne Xicoos! ¡Gracias! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué estuviste de tuφ metro? ¿Qué haces, mi amor ? ¿Por favor, 때문에 miren? No, te voy a Jhonria y el de Sonete ¿Dónde lo tienes? ¡Dónde lo tienes! Gracias, gracias. ¡No! ¡Va a ver un restaurante. ¡Has de tu casa! ¡Suscribete pero... ¡Has de esta, andando! ¡Aarguien,騙es! ¡Vamos de Mat하지! κ salga salga mol mol a ol vela bol es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, portero! ¡Adiós! 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 ¡Adi ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva!